Él es Adriano Lucci, presidente del Ente Friuli en el Mundo. Viene de visita a la Argentina, al Uruguay. El Ente Friuli en el Mundo nuclea más de 160 folares o sociedades friulanas como la que tenemos acá en Paraná. Y bueno, ellos se dedican y recorren y vienen a visitarnos, a ver cómo está la situación de las instituciones. ¿Qué has visto de Paraná y qué proyecto traes para nuestra ciudad? Para mí es muy importante esta visita porque la importancia que ellos tienen de venir a estas instituciones a conocer la ciudad en la que estamos para no perder el contacto entre los emigrados de aquella época y los que estamos ahora. Y la intención es presentar proyectos económicos, académicos, educativos. Dijo que ha visto la ciudad y ha estado muy contento de conocerla. La institución está abierta a la comunidad. Nosotros hace 67 años que tenemos el Fogolar, hacemos las actividades recreativas como siempre y tratamos de transmitir la friulanidad a toda la comunidad de la ciudad de Paraná. Porque el Fogolar aquí en Paraná es muy inserido, hace proyectos para los jóvenes y creo que esto sea fundamental para vivir en una sociedad que nos da la posibilidad de desarrollar con paz y con serenidad las nuestras actividades laborativas y también sociales. La sociedad friulana está insertada dentro de la comunidad italiana de la ciudad de Paraná porque se participa. se trabaja activamente y nosotros presentamos proyectos, por ejemplo, el que anoche estuvieron en la institución hacer un año de la escuela secundaria en el Friuli para chicos de origen friulano. Es un proyecto que hace casi 20 años que está y tratamos año a año tratar de inscribir a los chicos. Después ahí está el otro que se llama LAB, que es para el estudio de la lengua italiana también en el Friuli. La expectativa es la de mantener siempre más vivas en nuestra nación. Lo que dice es que la oportunidad que tienen para los friulanos es muy grande, está muy contento con la ciudad. Ha visto el aporte que han hecho los friulanos que vinieron en aquella época porque visitamos la ciudad. Yo les estuve contando más o menos cuáles eran las obras que habían hecho los friulanos de aquella época. Está muy contento y muy agradecido por la hospitalidad que le hemos brindado.